¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar este tema que me lo recomendaron ahí. No se olviden de pasarse en Discord ahí, que hay una sección para recomendarme temas ahí. Ustedes saben que estoy reaccionando a todo tipo de vídeos. Hay Junior Caldera. Me suena. Junior Caldera. Creo que sí lo escucha. Trainer. Trainer es de... Sí, yo sé quién es. Es un artista duro de Venezuela. Junior Caldera también es... Creo que es de Venezuela también. Sí, sí, ¿no? Envidioso, envidioso. Se llama la canción. Ok, vamos. Ah, sí, sí, sí. Son de Venezuela. Ok, vamos a escuchar. Uy, uy, uy. Envidioso. Tú eres un guaremate. De paso, un demagogo. Después que me tiraron, ahora se hacen los bobos. Vámonos codo a codo. Estoy saliendo del lodo. Ya nadie los conoce. Solo lees que duele a podo. Yo no hago coro con ustedes. Maliente de redes. Eligen las peleas. Vamos a tomar tema y huele. Claro que sí se puede. Me dijo Dios merece. Hasta la vecina le voy a comprar un Mercedes. Dos, dos, dos. Donald Trump. Préstame un millón. Que antes que se acabe el año quiero comprarle a mami una mansión. Chacho, que está muy duro. Chacho, el Junior Caldera le mete duro, eh. Tiene su flow. Chacho, que ya se pegó la canción. Ni siquiera saco el tema y se pegó la canción. Ni siquiera saco el tema y se pegó la canción. Yo, yo, yo. Y siquiera saco el tema y se pegó la canción. Chacho, que está muy duro. Eso es Venezuela. Me estoy haciendo rico, a los veintipico. Como dice Rochi, no transeamos con los federicos. Por el Viper yo lo ubico. Nunca me complico. Si la tuya me mirá, quiere echar uno rapidito. No eres delincuente, mientes como un presidente. Si bajas para mi barrio, sabes que no estamos en gente. Ah no, esto está muy duro, esto está muy duro. El chamaco ese le mete duro, el Junior Caldera. Tú eres un envidioso, por eso Dios no te ve. Tú eres un envidioso, por eso Dios no te ve. Tú eres un envidioso, por eso Dios no te ve. Wow, me pedís en el tuerto, porque mochadores yo no veo. Soy mala conducta del que estaba en el Iseo. En mí como tipo serio, tú colaboras con feo. Puros hochadores, partimos los culos de la creo. Envidioso, te cortamos patas. Pa' que siga bailando como la cucaracha. Ponemos las baby a que muevan esa chapa. Pero tú saliste como una rata de... Dios loco, estos venezolanos tienen demasiado talento. En Venezuela hay demasiado talento, demasiado. C-A-O. Eres un envidioso, por eso Dios no te ve. Eres un envidioso, por eso Dios no te ve. Eres un envidioso, por eso Dios no te ve. Toño, me encantó, me encantó Me encantó el tema Me encantó el check Le meten duro Es que, trainer yo sé que es de Venezuela Junior Caldera Creo que también Viendo los comentarios Y yo Esto Es un temazo De Es que no sé si el Junior Caldera es de Venezuela Temazo Ya yo les voy a dejar el link ahí Para que vayan ahí A disfrutar el tema, vayan a apoyar ahí Estos artistas son los que hay que apoyar Señores, ahí, directo ahí De parte de la comunidad más cabrona de los CDC No se olviden